Se le viene la noche, al millonario podría parar en Apatzingán. ¿Cómo se puede poner eso de que estoy usando la música de fulano de tal? No, señor. Todo eso va por un acorte. Entonces, ¿cómo se va a arreglar esto de Torres? ¿Cómo se arregla? Bueno, mira, con Pepe Garza, en una canción de este, una canción de nosotros, del grupo Imperio Norteño, sacaron una canción con la misma tonada. Inmediatamente se le mandó una carta a la editora. Entonces la editora inmediatamente la quitó del mercado. O sea, antes de demandar, mandas notificación. Sí, manda notificación. Entonces. Si no, si no escuchas, si no hacen caso. Si no haces caso y sigues, ya viene una demanda. Pero eso es porque usted es buena onda, pero si no fuera buena onda, puede meter demanda del inicio. Sí. Por ejemplo, se espera a que la canción sea un éxito y genere mucho dinero y se espera y se espera. Y es la demanda más grande. Y ya demanda más grande. Pero, pero, pero. Pero en este caso no creo. En música, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a pelear por eso? Ajá. Pero sí hay mucha gente que sí agarra esa ventaja, que, que dice, le van a dejar a los que hagan dinero. Al rato llevo yo mi registro. Entonces, eh, 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 es muy peligroso eso. Eh, ¿qué más, qué más les iba a decir? ¿Esa canción pertenece a ti? ¿Te pertenece a ti? Sí. ¿A tu compañía? Los ovarios, sí. Sí. Y la del comander sabrá Dios a quién, a quién pertenecerá. Pero, pero todo eso tiene, eh, no lo van a arreglar directamente con José Torres. Entonces, lo van a arreglar con el que esté manejando las canciones de él, con la editora de él. Ahora, hay también, hay también una, una cosa, una cosa de que, por ejemplo, si hiciste plagio en una canción, pero la canción no está registrada a nombre tuyo, entonces el castigo es mucho menos. Es mucho más grande el castigo cuando haces una canción, haces un plagio y la manda a registrar. Letra y música de Rosa Rivera. Ahí ya se atrasó la cosa, porque, porque entonces dice, está registrada bajo su nombre. No, sí, no es en Chilamesta. Y son más grandes los castigos. No es en Chilamesta, es, pero esa está registrada, está registrada, ¿no? En Cinta Sacuario. De nosotros está registrada, pero, 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 todo, todo, pero, pero, pero si, si la persona que hizo esa canción que está cantando José Torres, eh, está registrada a nombre de otra persona, es más duro el castigo.